Queremos agradecerle inmensamente a la gestión pasada, a los regidores que nos ayudaron y nos incluyeron en el presupuesto participativo del 2018. También queremos pedirle a usted, señor alcalde, que por favor, cuando incluyan los presupuestos, se acuerden de los campos, de las comunidades, que siempre lo vamos a necesitar, cuando vengan los cabildos abiertos, no sé cómo ustedes lo harán, que no se olviden de nosotros, porque la gestión pasada siempre se acordó de los campos y le queremos pedir que no se olviden de nosotros. Así que sean más que bienvenido. Le quiero pedir excusa por el párroco de esta iglesia, que él está en transición. Compañeros y compañeras, la costumbre que tengo de compañero y compañera porque soy político. Buenas tardes, alcalde. En nombre de la Junta de Vecinos de Guanito y Güey y de esta comunidad en sí, que son las personas que vamos a usar esta capilla, le damos las gracias. A nuestro síndico Cholitín, porque le ha dado el último toque a la iglesia, aún, como dice la iglesia, de que estaba ya en término. Pero siempre se ha visto que la persona que inaugura es la persona que se lleva el mérito. Eso no es en esta capilla, sino en todas las cosas. Siempre que inaugura se lleva su mérito. Así que en buen tiempo se está inaugurando esta capilla porque es casa de oración y si vamos a ver en estos momentos, es un momento de hacer oraciones por la pandemia que está pasando en nuestro país y el mundo. Creo que ya desde hoy esta comunidad se va a integrar a esta capilla a orar por nosotros, por el síndico y por el país y el mundo, porque no es un secreto para nadie lo que estamos viviendo. Y decirle a cada uno de ustedes y decirle a nosotros mismos, que nos cuidemos, porque esta epidemia no está fácil. A veces la gente creemos que es un cuento, pero es una realidad. Así que síndico, bienvenido nueva vez y gracias por estar aquí en esta comunidad. Muchas gracias. Bueno, realmente esto no es un tema de quién se lleve o no se lleve mérito. Ni es un tema ni siquiera que tienen que darme gracias, ni darle gracias a nadie, porque realmente esto es una continuidad. Esto es una obra que ya estaba prácticamente en los toques finales. Y cuando uno asume una institución pública, no es de uno, ni uno tampoco realmente. Por eso le digo, no creo que haya ni siquiera que dar gracias. Porque realmente por cumplir con un compromiso, con un deber, para eso no pagan. Así que todas las obras que están a sí mismos, no solamente estas. Hay una serie de obras también que estaban ya también a punto de término, que también las hemos ido terminando. Todos saben, por las precariedades económicas que está pasando ahora mismo, no solamente el ayuntamiento, sino todos. Porque así mismo, así mismo como están las familias higüeyanas, dominicanas y en el mundo pasando trabajo, mucha gente sin empleo, los gobiernos también tienen menos recursos ahora mismo, porque se cae, el turismo se ha caído, y esos son miles de millones de dólares que se deja de producir. Así mismo también en la alcaldía, estamos manejándonos ahora mismo con la mitad del presupuesto que se había estimado. Los ingresos del ayuntamiento se manejan con un 50% prácticamente de lo que llega de la zona turística de la construcción, y eso está paralizado. Ya gracias a Dios estamos haciendo las diligencias, incluso ayer ya tuvimos una reunión con el que va a ser el próximo ministro administrativo de la presidencia, y ya nos prometió que iba a haber una ayuda especial para Higüey de manera particular, porque uno de los municipios que más ha sufrido la pandemia es Higüey, precisamente porque nosotros somos un municipio turístico y la mitad de nuestros recursos provienen de los arbitrios. Otros municipios no es así, otros municipios tal vez los arbitrios son menos el porcentaje, pero como en el caso nuestro tenemos esa particularidad, ya nosotros hicimos la gestión para que nos dé un presupuesto especial, una partida especial, cuando ya este gobierno asuma ahora en agosto, y tal vez con eso podamos equilibrar un poco la balanza, como dicen. Entonces, pero nosotros lo que hemos identificado, precisamente las obras que se pueden continuar con los recursos que tenemos, las que se pueden terminar, y ahora venimos también con esas que estamos terminando, mañana también tenemos otras que vamos a inaugurar, el lunes, el martes, tenemos una serie de inauguraciones de obras que sí que estaban a término, y también ahora para iniciar, la que con el presupuesto participativo, la que se pueda, porque los presupuestos se hacen en base a expectativas de lo que va a ingresar, entonces si esas expectativas se caen, lógicamente el presupuesto participativo, que tanto ha habido por ahí hablando a la Federación de Justos de Vecinos, lógicamente que se hace con el dinero que entra. Si no entra el dinero, ¿qué lo hacemos? No se puede hacer, sencillo. Tan simple como eso. Entonces, precisamente en estos momentos de pandemia, nosotros hemos estado trabajando mucho con raciones alimenticias, entregamos en los últimos dos meses, entregamos 8 mil raciones alimenticias crudas, más miles cocidas, ahora volvemos de nuevo también con una partida especial para eso. Hemos entregado mascarillas, ahora venimos también con otra entrega de mascarillas, porque en este momento lo más importante es la sobrevivencia y la supervivencia de nuestros municipios. Pero yo entiendo que estas son de las mejores obras que podemos inaugurar en un momento como este, porque en este momento que estamos padeciendo esta crisis y esta pandemia, que de hecho le advierto que a veces uno lo veía como simple, porque solamente veíamos números y estadísticas, pero ahora ya no estamos viendo números y estadísticas frías, estamos viendo amigos, gente relacionada, que la están sufriendo en carne propia. Y le puedo decir que lo que he visto hasta ahora de la pandemia, hay que tener mucho cuidado, porque he visto casos de personas que no tenían nada asintomático y de un momento a otro se le ha complicado con pulmonía, gente que ha estado intubado, tengo amigos que han estado casi al borde de la muerte, gente joven, incluso fuerte. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. El tema de las mascarillas es fundamental, porque eso es la única manera de reducir significativamente el virus. Así que le exhorto en este momento a todos que tengamos cuenta con eso. Pienso que en la zona, lo que he visto hasta ahora, es que muchas veces en las zonas rurales la gente le pone menos atención a esto. Y veo que andan más sin mascarilla en las zonas rurales que en la zona urbana. Entonces, uno de los planes que tenemos es, en la próxima semana cuando completemos el proceso de la compra a través de una licitación de la mascarilla, es precisamente distribuir en zonas rurales lo más posible, porque en la urbana la gente siempre, como es obligatorio, y en la calle te lo exigen, pero en la zona rural a veces no lo supervisan, y veo mucha gente andando sin mascarilla. Cristianismo, y por eso nosotros siempre hemos dicho que vamos a fomentar este tipo de obras, tanto las iglesias católicas como las evangélicas. Porque nosotros sabemos el trabajo que han hecho ambas, ambas, no una. Sabemos el trabajo que han hecho las iglesias católicas, y sabemos el trabajo que hacen las evangélicas. Y por lo tanto, dentro de nuestro plan es tratar de fomentar mucho lo que son estas construcciones. A pesar de que esta no la iniciamos nosotros, sí tenemos previsto que iniciaremos estos cuatro años en muchas iglesias, tanto cristianas como evangélicas, ambas las ven. Ambas son cristianas, pero la católica y la evangélica.